Según la Oficina de Estadísticas Nacionales, la ley sindical británica no protege ilegalmente a los trabajadores de sanciones distintas al despido por declararse en huelga. Así lo dictaminó la Corte Suprema del Reino Unido en una importante victoria para los derechos de los trabajadores. Unilever ha retirado del mercado un lote de helados Magnum por temor a que puedan contener trozos de plástico y metal. El príncipe Harry dijo que era crucial que la industria de viajes obtuviera mejores resultados para las comunidades locales en los destinos vacacionales o no habría ningún negocio turístico en el futuro. Y Kate Middleton se consolida como la joya de la corona de la familia real británica, según revela una encuesta reciente de YouGov, donde la princesa es la más popular entre los ciudadanos del Reino Unido. El gobierno de los Estados Unidos revocó una licencia que autorizaba las transacciones del sector petrolero y gasístico de Venezuela, por considerar que la administración de Nicolás Maduro ha incumplido los compromisos asumidos en aras de celebrar elecciones libres y justas.